Hola amigos jardineros, qué alegría tenerlos aquí. Soy Gerardo y hoy les compartiré información sobre los 10 arbustos pequeños de flor más usados en jardinería. Estos arbustos no sólo embellecen nuestros jardines, sino que también atraen polinizadores y aportan vida a nuestros espacios verdes. No sólo les diré los nombres de estos arbustos, sino que también les contaré sobre sus características, cuidados y climas ideales. Aprenderemos cómo plantarlos, regarlos y podarlos para que siempre luzcan espectaculares. Vamos a descubrir juntos el fascinante mundo de los arbustos pequeños de flor. Cada arbusto tiene su propia personalidad y encanto, y estoy seguro de que encontrarán el perfecto para su jardín. Preparen sus herramientas de jardinería y acompáñenme en este viaje lleno de colores y aromas. No olviden tomar notas y disfrutar del proceso de aprendizaje. Comencemos. Nuestra primera parada es la abelia, una planta ornamental muy apreciada en jardines de todo el mundo. Es una campeona de la floración continua, ofreciendo un espectáculo de color durante casi todo el año. Produce una gran cantidad de flores pequeñas y fragantes que atraen a polinizadores como abejas y mariposas, ayudando a mantener el ecosistema del jardín. Prefiere una ubicación soleada o parcialmente sombreada y un suelo con buen drenaje para prosperar adecuadamente. Es resistente a la sequía, pero agradece un riego regular durante los meses de más calor, asegurando así su crecimiento y floración óptimos. Si buscan un arbusto pequeño de flor con un aroma inconfundible, la lavanda es perfecta. Sus flores no solo embellecen cualquier espacio, sino que también llenan el aire con una fragancia calmante. Conocida por sus flores violetas y su fragancia relajante, es muy versátil y resistente a la sequía y plagas. Además, atrae a polinizadores como abejas y mariposas, lo que beneficia a todo el jardín. Necesita una ubicación soleada y un suelo con buen drenaje. Es ideal para jardines rocosos y bordes de caminos. Se recomienda podarla ligeramente después de la floración para que mantenga su forma compacta. La poda también ayuda a promover un nuevo crecimiento vigoroso y saludable para la próxima temporada. Pasamos ahora a la gardenia, un arbusto con un aroma embriagador. Sus flores blancas y grandes son espectaculares y prefiere climas cálidos y húmedos. Requiere un suelo ácido y con buen drenaje y sombra parcial durante las horas de mayor calor. La elegancia personificada en un arbusto les presento a la camelia. Famosa por sus flores grandes y vistosas que aparecen en invierno y primavera. Prefiere climas frescos y húmedos. Se recomienda plantarlas en un lugar protegido del viento y del sol directo. Eviten mojar las flores al regarlas para prevenir la aparición de hongos. Los rododendros ofrecen una amplia gama de colores y formas. Prefieren climas frescos y húmedos y un suelo ácido y con buen drenaje. Fertilícenlos regularmente durante la época de crecimiento y podenlos ligeramente después de la floración. Si buscan color durante el otoño, el brezo es una excelente opción. Caracterizado por sus pequeñas flores rosas, púrpuras o blancas, es de bajo mantenimiento y resistente a la sequía. Poden ligeramente después de la floración para mantener su forma compacta. Llegamos a la espirea, popular por su fácil cultivo y espectacular floración. Produce racimos de pequeñas flores en primavera y verano y se adapta a diferentes tipos de suelo y condiciones climáticas. Prefiere una ubicación soleada o parcialmente sombreada y un suelo con buen drenaje. Finalizamos con la deutzia, destacada por su abundante floración en primavera. Produce racimos de pequeñas flores blancas o rosadas en forma de estrella y es de fácil cultivo. Prefiere una ubicación soleada o parcialmente sombreada y un suelo con buen drenaje. Y hasta aquí nuestro recorrido por los 10 arbustos pequeños de flor más usados en jardinería. Espero que se animen a incorporar estas maravillosas plantas a sus jardines y patios. Hasta la próxima, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal para más vídeos sobre jardinería. Gracias por ver el video.